Hoy nos iremos a ver a los pingüinos rey aquí en Chile y para eso nos vamos en un transbordador Desde la región de Magallanes en tour o sin tour, llegamos a la tierra del pueblo Los tours están en 69 mil pesos cada uno y si vas en auto particular el transbordador te sale 8 mil pesos Ya llegamos a la reserva del pingüino rey y la entrada vale 12 mil pesos por persona y esto no está incluido en el tour Aquí está prohibido hacer ruido ya que podrías ahuyentar a los pingüinos de su hábitat natural Es un lugar maravilloso Nos regalaron un fin de recuerdos pero también puedes comprar otras cosas Saliendo de la reserva fuimos a Cerro Sombrero a comer su rico salmón y cordero incluidos en el tour Ahora de regreso nos relajamos en el transbordador Una vista realmente maravillosa Coméntanos si tienes alguna duda ¡Síguenos!